Agencia Reforma CD de México México, la moneda nacional no observa cambios en sus cruces frente al dólar con mercados pendientes del enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China, así como el proceso postelectoral después de las elecciones federales del domingo pasado en México. Al momento, en las ventanillas del banco Citibank Amex, la divisa de Estados Unidos se ofrece a 19,75 pesos, lo que significa que no tiene cambios en su precio con respecto al cierre de ayer, al mayoreo entre bancos, casas de bolsa, casas de cambio, empresas y particulares. El tipo de cambio presenta un retroceso de 3,96 centavos, de modo que se vende a 19,4393 pesos y se adquiere a 19,4293 unidades. Las diferencias comerciales entre Washington y Pekín atraen la atención de los centros financieros en un día en que no operan los mercados en Estados Unidos por el feriado. Con motivo de los festejos del Día de la Independencia, estrategas de Banorte y X se comentan que la atención está enfocada en la persistencia de políticas proteccionistas ante la inminente implementación este viernes de tarifas de EU a China y de Pekín a Washington. En medio de los comentarios de Angela Merkel, canciller de Alemania, buscando una reconciliación en este tema con el presidente Donald Trump, de acuerdo con reporte de Banco Base, a pesar de las fluctuaciones durante el overnight, durante la noche, el tipo de cambio permanece estable, debido a que hoy no se publicarán indicadores económicos relevantes en México y Estados Unidos. Asimismo, agrega el análisis de la institución bancaria, se anticipa una jornada de baja liquidez pues en Estados Unidos los mercados financieros permanecen cerrados al ser 4 de julio, día que se conmemora la independencia de Estados Unidos. En esta nota, economía Estados Unidos dólar México.